que está ocurriendo con la U que es bien singular, ¿Ah? Porque claro, uno entiende y uno ve el fútbol de la U y que derrotó dos a uno a al cuadro de Antofagasta de visita con dos goles de la Rivey, que ha recuperado su su poder goleador, su polvo a la seca ahora. Uno dice, sí, sí, la U juega mal, pero la U está consiguiendo resultados. Entonces, a la larga hay una hay un factor que ya no se le va a poder cargar a Dubamel de seguir esta línea. Por lo menos el objetivo final, ¿Cierto? Lo está cumpliendo. El punto es que el camino no le gusta a nadie, a nadie, porque yo no veo un hincha contento con lo que está pasando hoy con la Universidad de Chile, pero jugando mal logra ganar. ¿Hay un mérito ahí? ¿Pasa? Sí, para mí sí, y y siento que son pequeños, pequeñas mejorías, pero yo creo que el segundo tiempo de la U fue bueno, ahora si queremos buscar excusa que tenía un futbolista de más y todo, bueno, hay que hacerlo también en otros partidos ha tenido esa opción y y y no se lleva o no se materializa ese jugador de más que uno tiene en la cancha. Eh lo dijo Larribeí sobre el final, si ganábamos cuatro uno, cinco uno, no pasaba nada, y nadie hubiese dicho algo porque se perdieron varios goles porque la U fue superior eh absolutamente por grandes pasajes al segundo tiempo, creo que mejoró con con Sandoval, con Arangui, me gustó mucho la el ingreso de de Nahuel Luján, ingresó muy bien, se se pasó más andía y Morales, me parece que el el trabajo de los laterales sobre todo en el segundo tiempo también mejoró muchísimo, me gustó por por pasaje la U, evidentemente, quizás no es la mejor expresión futbolística, pero yo sinceramente eh creo que tuvo por lo menos un un peldañito más arriba el rendimiento colectivo de la U de Chile, a pesar de insisto del contexto de haber quedado con un futbolista más que eso influye, pero pero creo que 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 pudo ganarlo por una mayor diferencia en este partido. Sí, me parece que la U. Yo no pasaría por el. Dale te digo, qué cosa. Yo no pasaría por. Ya, no, yo no pasaría por alto el detalle de 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 Gonzalo Espinosa, quien sale del equipo y se ven los mejores pasajes de la U. ¿Qué pasa con este Gonzalo Espinosa? Yo creo que yo creo que el eh Dudamel deposita en él, me parece que demasiada demasiadas tareas o él se toma las banderas y lo hace, pero me parece que la U tiene tiene mucho mejor eh fútbol colectivo cuando sale eh me parece que incluso eh aparecen estas triangulaciones que uno dice, pero mira, la U hace esto, varias cosas que que sorprenden de la U en el segundo tiempo y que coinciden precisamente con la ausencia eh de Gonzalo Espinosa, yo creo que es un tema para atraer, no porque no no porque tenga que salir del equipo para que la U juegue bien, sino porque de qué manera él puede establecer un aporte que sea eh que muestre esta U del segundo tiempo eh una U que que quiso rotar la pelota con mucha seguridad eh ya lo decía eh Cristian el el aporte de las bandas, lo de Marcelo Morales increíble porque tiene apenas diecisiete años eh entonces me parece que en líneas generales a mí me sorprende que la U sin Espinosa juegue de esta manera y de otra cuando está el 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 bulldog que le llaman eh eso 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 es primero y segundo lo de la arriba hay que extraordinario creo que cuando se tiene un jugador eh que tiene esa jerarquía para definir y esas posibilidades de anotar eh eh es como entrar medio cero arriba inmediatamente eh en en un partido. Y lo último y volviendo de nuevo a la al tema de de la audiosidad fíjate que hay una jugada en que le en que le pegan un no sé si lo vieron que le pegan un paipaso a la arriba ahí eh por el sector y eh derecho del ataque de la Universidad de Chile y la arriba y se da vuelta y le saca la madre cuatro o cinco veces será necesario de verdad porque yo digo uno siempre ve fútbol europeo y no se ve gente sacándose la madre con esa metámonos un poquito de de hielo a la cosa y no sé me parece que está demasiado crispado el ambiente y también es señal de de del país en que vivimos entonces bueno ojalá pudiéramos comenzar a moderar todas esas expresiones siempre se dice que las pulsaciones están a mil pero bueno también en la Champions y no ve uno esta escena entonces no sé creo que que se puede mejorar en ese sentido. Oye cortito cortito el mejor mérito el mejor el mejor mérito de Dudamel fue sacar a Gonzalo Espinoza a los cuatro minutos del segundo tiempo porque si no no terminaba el partido más allá de lo futbolístico se pudo ir expulsado en el primer tiempo y esa lectura lo hizo lo sacó por eso no por otra cosa. Claro que sí pues vamos a seguir hablando de la U vamos a tener en la semana también a Christopher Antunes ampliando lo que va a ser la cobertura del equipo universitario que ahora está en una posición mucho más interesante y con mejores perspectivas de lo que había comenzado la temporada sin lugar a dudas. Muchachos.